Peggy18 ¿No le darás las gracias? Vale, vale ¿Qué ha dicho? No había uno como él en los siete mares ¿Tu colo? Es mío Y menos mal Mira, por lo menos no tengo que empezar desde el puto principio, chaval A ver, ya me he calmado El vecino de arriba está haciendo ruidos extraños Yo para mí que está montando algo y no es un mueble Pero todo, todo diosha que te has cargado al final del vídeo No me he cargado nada, ¿qué te crees? Que le metí un porrazo a la fuente o algo O sea, a la fuente a la torre Chiquillo, lo que dije fue meter un puñetazo en la mesa Porque estaba ya hasta la polla O sea, no era un buen día para mí Y esto era lo último que me faltaba Estaba aquí atascado con esta mierda Y los putos subtítulos se me olvidaron de volver a ponerlo Y nada, simplemente del puñetazo Se pegó un bote, todo lo que había aquí en el escritorio Y se quedó pillado el ordenador, chaval Siguió grabando un rato No, esto no es... En general Pero no me he cargado nada Pensé que me había cargado la gráfica O porque es que se quedó todo pillado Se quedó colgado el juego Se me bajaron los huevos Pero ya está todo bien Así que vamos a seguir a este pavo Y a matarle con más ganas que nunca ¿Ese hombre por qué está corriendo para allá? ¿Estás cansado? ¿Espionaje interrumpido? ¿Por qué? Me pregunto yo Que la peste y las calamidades Que la peste y los calamares Se lo lleven ¿Qué? ¿Ya nos han pillado, chaval? Ah, ahora nos han pillado Pero no pasa nada, ¿no? ¡Qué gracioso! Pa' acá tú Sí, no A mí me tocas tú la polla Yo paso de ti Yo voy a poner que voy Mira Hijo de Pa' acá, cabrón Que te tengo ganas Focas y te tengo ganas 15 veces que he tenido que repetir esta mierda Te hemos descubierto Y me iban a descubrir de todas maneras Pues déjalo que lo haga Antes Y no me haces repetir La mierda todo el rato Porque si dijera No, al final llegas hacia él Y lo eliminas Silenciosamente Pero te va a descubrir de todas maneras Pues déjalo que lo termine No quiero Recorta distancia No, yo prometo que hoy Hoy me he tomado un colacao ¿Vale? Así que estoy tranquilo Yo, no hay nada Yo soy ahora mismo Kung Fu Panda ¿Vale? No hay nada que me Eh... Altere La paz interior Y el karma que yo tengo ahora mismo Yo soy Un monje budista De verdad No hay nada que pueda Disrumpir la concentración mental Que yo Ese hombre Saca ahí Para acá Tonti Para acá No me corras Y tú quieres lo que quieres Todo A ver Ve, ve, ve No, no sal No, no peguéis Tiro Si hay una tabla por aquí Que yo puedo trepar fácilmente Escúchame No lo estoy diciendo Pero la persecución está guapísima De noche Lloviendo Oh, salta Y el cocodrilo Que no estaba ni cerca De morderme No, no, no Por aquí No te alejes otra vez No quiero volver a repetirlo todo Ya Es bastante complicado No, 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 no Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Mío, mío, mío Chupala cabrón Que sabe a caramelo Toma Me vi ahora corriendo detrás de ti Barbanegra te ha hecho la mejor oferta Que se puede obtener de un pirata Puedes renegar de sus métodos Pero solo quiere medicina Y ahora la conseguirá Deberías haber negociado Tonto, polla Porque era Venía en el guión Pero no lo quisieron poner La versión final Yo lo he añadido Descuerga eso, hombre Uy ¿Cuál es el botín? Dos cajas Y los medios Para mezclar más dosis Eso es saber pensar Algo que escasea En estos tiempos ¿Oyes eso, señor Rax? Mi joven amigo Regresa con ofrendas Y con ello Te salva el cuello ¿No le darás las gracias? Vale, vale ¿Qué ha dicho? Deberíamos salir de estas aguas El gobernador Va a traer más soldados Nada Sigue avanzando Tengo asuntos Pendientes en el norte Te rindes ¿No es así? ¿Nos dejas? No Está bien Churrita No te entiendes Yo he tenido 50 años Sé lo que se siente Y ahí te ibas Y yo digo ¿Más te vale darme un 100% Después de la sangre Que yo he sudado por esto? ¿Más te vale? Ya hay medicinas Para todo Dios Chavales Como resfriar alguno O como cojáis un catarro De la pata Que os meto Os curáis Que los esváis Estaba subiendo Olivier quería hablar Con nosotros Para presentar un vídeo Con las imágenes Que has estado reuniendo Este mes Tómate tu tiempo Te espero en el ascensor Y tanto como voy a tomar Mi tiempo Tengo las piernas dormidas Escúchame Coge esto Arfa No puedo ¿Cómo se cogía? Ahí estamos Posit 2 Sabiendo que la vida Es a la vez sagrada Y profana De valor incalculable Y despreciable Fugaz y eterna Nos sometemos Sabiendo que la vida Puede brotar tanto De los planos Pantanos primordiales Como de una inmunda Placa de Petri Nos sometemos Sabiendo que los Que vinieron antes Nos imbullaron de vida Y que pueden arrebatarnos La de inmediato Si desafiamos O rechazamos Su plan original Nos sometemos Y al vecino de arriba Sigue dándole A lo que sea Que le esté dando La última vez Yo investigué Hola Está allí esperándome No me ha visto Yo hago como que No venía para allá Porque quiero ver Si hay algún posi nuevo Que me haya dejado O algo nuevo Que puedo hackear Porque escúchame Es curioso Esto de descubrir Cositas por aquí Imagino que habrá Como siempre Gente que le guste Gente que no le guste Y también Como siempre A mi me importa Un carallo Sigo ten No me han dado No No tengo Más Como se dice Más Otro nivel De autorización Así que no sé Si debería de ir Primero a hablar Con la tía No porque este posi Por ejemplo No lo tenía ¿Has visto tú? Que os calléis Posis siete Sirva de ejemplo El cine Que como alguien dijo Una vez Nos proporcionó Mentiras 24 veces Por segundo O el fonógrafo Que preservaba Los sonidos Destinados a ser efímeros O el televisor Que resulta estúpido Sin más O los videojuegos Que en el fondo También son estúpidos Y os gustaría Que incluyera más pornografía Sí No lo neguéis Escuchame Son mentiras Vale Yo lo niego Completamente Guiño Ah no En realidad Tampoco te crea Que Y es irónico A la vez Que Un detalle Gracioso Porque esto Para que no lo sepa Es un videojuego Por aquí Listo Nos está esperando ¿Quién? Ah tu jefe Francés Vale Vámonos ¿A qué planta Me ha dicho Rubia? ¿Rubia? ¡Eh! Un pozo ¿Dónde ha metido Estadillas? Ah mi Es un ninja Tío Ha pasado por detrás Y no me da ni cuenta Por eso estoy sordo Creo que es lo segundo Ya que nuestras herramientas Son expresiones genéticas De nuestra actividad Mental y cultural Y puesto que nosotros Somos expresiones De su actividad Mental Y cultural Podemos confirmar Que este mundo Tal como es ahora Y como siempre será No es sino Una expresión De la primera voluntad Una expresión De su esfuerzo Y por eso No nos pertenece A nosotros Sino a ella Los cables Los circuitos Y las redes De telecomunicaciones Que cruzan el mundo Hoy en día Pertenecen a ella Y deben convertirse En su cuerpo Amen Tú no me estabas mirando Leer ¿No? Master Oh ¿Eso es un pozo? No Me he dejado Algunos Venga ya paro Escúchame Ya estoy contigo Patrick Vámonos No me habías dicho Que planta Pero bueno Imagino que será El despacho Ahí estamos He estado mirando Tus imágenes Esta semana Es increíble Barba Negra Está como una chota Todos nos emocionamos Y empezamos a acariciar La idea De hacer un vídeo suyo Podría empezar Con él bebiendo Hablando con otros piratas O contando una historia Que interesante Fíjate si me interesaba Que ha puesto el juego A cargar en negro Directamente Entonces pasamos A cuando salta Por la cubierta De su barca Bueno De su barco No barca Eso Saltando por la cubierta Del barco Colgado de las cuerdas Y luchando como un poseso Habrá que manipular imágenes Para conseguir el aspecto deseado Pero Será genial Se me pone la piel de gallina Solo de pensarlo Lo siento No, no No pasa nada Yo no tengo miedo De ti en absoluto Tengo que salir de aquí De alguna manera Tal vez te lo digo ¿Está tu jefe por ahí? ¡Pepe! ¿Es conmigo o no? Escúchame Yo soy aquí la estrella Vale Yo tengo que poder entrar aquí No, yo voy a entrar A la vez que esta tía ¡Ah! ¡No puedo entrar! ¡Ah! ¿Qué clase de magia es esta? ¿Qué brujería es esta? ...de ruta de tu mapa Tengo otro encargo para ti Quiero vincular las cámaras Del edificio A un sistema central De vigilancia Pero la mayoría de ellas No están bien calibradas Dirígete a la derecha De la oficina de Olivier Si la recepcionista se queja Haz como si fueras al baño Voy a ver ¿Vale? Ahora nos vemos Si necesitas ir al baño Está aquí a la derecha Quizás haya algunos periódicos Por ahí Vale No, no No me ha resultado raro Nada de lo que has dicho Después de que ya te haya dicho Que iba a mí Esto es solo cuarto de baño Pero es mentira Aquí no vengo realmente Ya no me va a dar nivel de autorización ¿A que sí? Otra puerta cerrada No pasa nada Ya tienes acceso de seguridad De nivel 2 Magia Para tus primeras semanas Primero busca el puesto de cámaras Actualizaré tu comunicador Que te calles Juanito Que he encontrado otro Posit Coño Posit 9 Reconozcámoslos Y sometámosnos A ellos Si debemos admitir Que expuesto A que somos Els Productos De una raza Terrestre avanzada De humanoide e inteligente Somos por lo tanto Herramientas sujetas A los dignos De signos De signos Y fines O motivos Para que no sepa De lo que estoy hablando De nuestros creadores A pesar de nuestros Más que motivos Intenciones A pesar de nuestros Limitados medios Coño La más corta Y la que me ha echado tiempo El de Puta Subnormalidad mental Que tengo yo Esto que es lo que es No hay nada Para que Que ahí había una puerta Pero yo soy mucho De investigar ¿Sabes? Willy Foy Esto está Esta parte del edificio No la han terminado todavía Por lo que se ve Ah porque han dicho Vamos a abrirlo Total Si alguien tira por aquí Que puede ser Lo peor que pase Que se mate Ya ves tú Que lástima Fuu Uuu Hay cámara En los cuartos de baño Eh No Mierda Hostia Des Oh Desmond Miles A ver que lo encontramos aquí ¿Cuá? Debes encontrar La combinación De números correcta Para ajustar la onda ¿Qué? Elige un selector De números Y cambia su valor ¡Oh! Shhh Cállate ya Que lo he adivinado Cállate ya Que lo he adivinado Sin que me lo termine De explicar Porque yo soy un genio De esa manera A estudiar una transmisión En directo Funciona Y si queremos información Acerca de los asesinos Los templarios O el observatorio O cualquier otra mierda Que nos interese Oliver Nos la das y punto Ya tranquila Entiendo Leticia Lo siento si ha dado Esa impresión Pero nosotros No pretendemos Obstaculizar el proceso Es que ahora No tenemos los recursos Para hacer dos veces La investigación Encontrar ese equilibrio Es tu prioridad Tus productos de ocio Solo son un medio Para pagar las facturas De un trabajo Más importante El mundo funciona así ¿Sabes? El dinero sucio Compra hospitales ¿Lo pillas? Tranquila Leticia Estamos contigo Nuestro mejor empleado Está en ello Pero tardará un poco Se refiere a ti Bien Y gracias A los dos Estaré pendiente De lo que entregáis Hasta entonces Te veré en la junta De accionistas Olivia Nos vemos pronto Hasta luego Tabarnak Tabarnak Que significado Tabarnak Vamos Tabarnak Bien ¿Y ahora qué? Ahora Ahora tabarnak Yo mato Asesinos Templarios Qué locura Pero siento curiosidad Por esa junta De accionistas ¿Y si te cuelas En la oficina De Olivier Y buscas El calentario ¿Qué pasa? ¿No te gusta La idea? ¿Y si desvelo Lo que has hecho Piratilla Yo soy tu amo Mira Lo que pretendo decir es No quiero arruinarte La vida Así que haz Lo que te digo Ahora Sal a la venta Tú te estás ¿Tú te estás tomando Unas confianzas Muy chungas ¿Eh? Juanito ¿Tú por qué No haces Todas las cositas Que me están Mandando a mí? Porque todo lo que Te puedes llevar Como me pongas De mala hostia Es precisamente Una hostia ¿Sabes? Y no en plan Oh Qué bien Pegamos No, no, no En plan ¿Cómo salgo yo De aquí ahora? ¿Y? Ah Por este cacho Que está sin terminar ¿A qué hay? No, escúchame Pues no me está gustando El tono Porque tú quieres pedirme Algo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo soy un chaval Muy bien mandado Tú me pides algo Yo si puedo Te ayudo ¿Esto por qué Está bajando automáticamente Cuando yo me acerco? ¿Me están Llevando a una trampa? Da igual Pero que tú Me obligues De esa manera Y ya te veo Ya ¿Qué dices? ¿Era falso? Imposible Muy bien O cruzas esa puerta O saltas de la terraza Esas son tus opciones Ah ¿Me vas a echar huevo? Pues harto por la terraza Chaval A mí tú No me vas a obligar Tú no me controlas Te están Mira No me mato Porque no puedo Que lo sepas Juanito Que lo sepas Pero tú a mí No me controlas Chaval Así se hace Encuentra su ordenador Rápido Busca el calendario De la junta de accionistas Vale mucho dinero Para nosotros Su cartera Tiene que valer más dinero Uh Un posis ¿Te has dado cuenta Como hay Porbo en el aire Tío? Qué realismo A ver Y qué libros de mentira ¿Son números? Ah no Son dibujitos Posit 19 Que número más bonito Hacia Hacia El gris La frontera digital La singularidad El espacio en que ella habita Compuesto a la vez De luz y oscuridad Eso es lo que llamamos El gris Sabiendo que somos Los instrumentos De su voluntad Los instrumentos De la primera voluntad La voluntad original Entregamos este credo Al mundo No porque está en mayúscula Tenía que leerlo distinto Y cuando una vez Pongo mi voz correcta Pues no sé Que otra voz poner Hola Me coló aquí Nos está viendo ¿A qué no? Claro que no Soy un ninja No puede con mi Las pruebas del grupo Fogad Ah bueno Estos son Salva pantalla Eso ordenado Ahora ten cuidado Cuando los datos se mueven Hay programas de seguridad Que vigilan constantemente El flujo de datos Debes colarte entre los programas O destruirán tus datos Y volverán al inicio Uuu ¡Qué gracioso! Oh no Rápido Oh Ah mierda ¡Qué gracioso! Yo no sabía que hackear Así de divertido ¡Eh! 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 ¡Uh! Ya estoy Acceso concedido Éxito al extraer Eso dijo ella Evitando protocolos de seguridad Éxito al conectar Para Melanie y LeMay Que manaron Claude, Leslie y Christopher Derby Evan Dean De Oliver Garner El 6 de noviembre Como muchos sabéis Estaré chiqueado Con la junta de accionistas Del 15 al 17 Ya sabe cuando me puedo ir No, tengo que seguir leyendo Y que ramben nuestro progreso En la línea Kenway La pequeña cantidad de datos Que hemos obtenido Es increíble Y esperamos descubrir pronto Cosas aún más sorprendentes Los sucesos Y la gente que hemos visto Hasta ahora Nos hacen pensar Que la experiencia completa Será una de las exploraciones Más reveladoras De la era de la piratería Jamás vistas Ahora falta bastante trabajo Para purgar los datos De elementos cuestionables De quitar ratón de en medio O clasificado Pero hemos visto material increíblemente prometedor Al mismo tiempo Astergo Entertainment Anunciará pronto una beta cerrada De nuestra nueva aplicación de interfaz En la nube para consumidores Ya le daremos un nombre comercial La experiencia pirata virtual De Edward Kenway Será el primer producto completo Que ofreceremos Y el primero de su clase En el mundo Una experiencia pirata Inmersiva e interactiva A partir de datos históricos reales Las pruebas internas De nuestra aplicación Para consumidores Son prometedoras Creemos que estará disponible A tiempo para las próximas navidades Y todo marcha Según lo previsto Así que esto nos lleva A una pregunta más general ¿Qué otras experiencias Queremos ofrecer? ¿Qué otros periodos Y entornos históricos Podemos explorar? Ah, saliva Según nuestra velocidad actual De recuperación de datos Nuestra capacidad de producción Y nuestra comprensión De las tendencias del mercado Los ejecutivos De industrias Ya la lengua hace Me duerme Astergo Quieren producir Una experiencia virtual completa Al año Además de productos De menor alcance Para la PSP La Nintendo Y toda esa mierda ¿Qué dependerá? Del avance De nuestra investigación Por ejemplo Libros, grabaciones, películas Y cualquier otro producto En diversos medios Sucharía también Para los niños Globos de voz esponja Una segunda pregunta Relacionada a la siguiente ¿Ofrecerá en los sujetos 17 Suficientes datos de interés Para justificar nuestro actual cometido? ¿O quizá deberíamos solicitar En la industria de Astergo Datos de archivos adicionales? Los datos del sujeto 1 Nos sirvieron para crear El producto Liberation ¿Sujeto 1? ¿Quién coño será? Muy probable que el estudio De los sujetos 2 a 16 También revele resultados Muy sorprendentes Pues yo tengo curiosidad ¿Alguna idea? Posibles escenarios Hola a todos Gracias por iniciar esta conversación Esto es largo de cojones Pero voy a leerlo todo Porque me sale también de ahí Llevo poco más de un año Dirigiendo el proyecto El sujeto 17 Y mi equipo y yo Hemos conseguido reunir Una lista aproximada De la época más interesante Disponible con nuestra Genética Recordad que son los datos Que ya han sido escuchados De todas las veces Breve Línea patrilineal Es decir, del padre Renacimiento italiano Escio Imperio otomano Escio Colonia americana Escio Nueva Inglaterra y medio oeste americano No está hecho todavía Siglo XIX Puede que sea algo Porque Renacimiento italiano Es Escio Imperio otomano El último Colonia americana Es Conor Línea matrilineal De la madre Tierra santa cruzada Ahí tiene Altair Egipto y norte de África Ah, puede Shogunato Ashikaga En Japón Puede y estaría muy guapo Revolución francesa Puede Y quieras que no Guerra Napoleónica en Taiwán Y verano del amor En la costa americana del Pacífico Siglo XX Obviamente se trata De una pequeña selección De las posibles opciones El número de ancestros Que tiene cualquier persona Es muy superior a 30.000 En tan solo 15 generaciones Son mucha gente Así que podrían esperarnos Mucha más sorpresa Dentro de la muestra Del sujeto 17 No deberíamos limitarnos a él Si encontramos alguna pista clara En otro lugar Por ejemplo Varios hombres Todas las ramas de familia Lucharon en ambas guerras mundiales Mi tatarabuelo Participó a la guerra civil americana Incluso llegó a reunirse Con el presidente Lincoln Este objeto de enfoque Puede ser más caro Y requerir más tiempo Puesto que los datos No se han aconsejado todavía Pero no obstante El sujeto podía hasta comenzar A largo plazo En resumen Si tiene convención De confirmar con efecto Decididlo También voy a olvidar De la última década De nuestra reunión De su vez Para estar Gracias por De su número de bajo Que le partí En juicio De Juana de Arco Puede ser una buena pista Mel Esto estaría gracioso Pero yo prefiero Samuráis por todos lados Yo no quiero Que sí Que los edificios Oh, mira de esto Qué gracioso Cómo te meten Diseños conceptuales El sujeto 2 Mi misión difunto Doctor Warren Biddy Los años 80 Principio de los 80 Ingeniero que trabajaba Entre Juana de Arco Atentadora De delicado Unos parentes François Xavier Garnau Un celebrador de la poeta De que ve emocionante Una posible pista De la vida De la época moderna Como recible 20 Menos que encontremos Algo repetitivo Coche, moto, helicóster, ataque ¿Preguntáis por qué? Pues porque Hay que evitar todo eso Vehículo Porque si no Tú no tienes que correr Por los tejados Que es lo divertido De un Assassin's Creed Coño Claro, ahí te lo cuelan Como que no quieren programar Los coches y tal Es muy gracioso Ninja o zombie Que veis una ciudad pirata Pero sin pirata Ninja o zombie No creas que la ventana De historiador Vendan mucho Aquí están debatiendo Básicamente De Lo voy a dejar así paradito Para que yo quiera leer De los posibles Assassin's Creed Te lo hacen como Con un doble fondo Como si estuvieran hablando Entre sí Los pavos del juego Y al mismo tiempo Es una conversación Que imagino que habrán tenido Los creadores ¿No? De los de Ubisoft A mí me encantaría Que fueran Porque en Egipto Y todo no sé Cómo coño lo van a hacer Pero el típico Japón feudal De soy un samurai O soy un ninja O sea Es lo que falta ya Yo voy a disfrutar Como un puto enano O sea Yo voy a disfrutar Yo voy a disfrutar